Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor poder presentarles a José Bandí. Mi introducción va a ser muy breve. Creo que estamos en presencia de una de las personas que mejor investiga sobre el tema de las transformaciones sociales en relación a las tecnologías digitales y a una cultura de conectividad perpetua que es, no por novedosa, tiene una extensión cada vez más profunda y global. Creo que una de las preguntas centrales del trabajo de José Bandí tiene que ver con cómo se rebalancea la relación entre lo público, lo privado y lo corporativo. Digamos, lo privado en el sentido de lo individual, de lo doméstico y lo corporativo, digamos, en relación a los procesos de mercantilización creciente que tienen las actividades de información y de comunicación. Creo que es una investigadora que nos provee de reflexiones que son sofisticadas, que son refinadas, que no se sustraen a una simplificación en términos de la vieja dicotomía que ilustra el título de eco entre apocalípticos e integrados y de ahí la riqueza que tiene su trabajo. Seguramente en la conferencia vamos a poder apreciar no solo aquellos aspectos que trabajó en el libro que muchos de nosotros hemos leído, la cultura de la conectividad, sino también en, digamos, cómo ha evolucionado ese trabajo de investigación en los años recientes, porque efectivamente se trata el objeto de investigación de José Bandí de un objeto móvil, de un objeto en proceso permanente de cambio y ese constituye, desde luego, un desafío para cualquier trabajo de análisis y de investigación. Así que, sin mucho más prólogo, quisiera darle la palabra, agradeciendo a la Fundación OSDE por darme el privilegio de acompañar a José Bandí de esta noche. Gracias. Es un gran honor y placer estar aquí. Es mi primera vez en la Argentina, mi primera vez en América del Sur, así que estoy fascinada por la recepción que he tenido. Y quisiera primero agradecer a los organizadores, a OSDE, al señor Omar Bagnoli, por supuesto a Nicolás, Lucas, María, y a las intérpretes, Vicky y Roxana, que son los mejores intérpretes que he conocido en mi vida. Es la primera vez que trabajo con intérpretes de habla español. Así que, gracias por invitarme a Buenos Aires. He estado visitando su ciudad y es una ciudad muy interesante. Espero aprender más durante mi estadía. Tengo que decir que no conozco mucho acerca de los medios sociales en la Argentina, pero espero que ustedes aprendan un poco acerca de los medios sociales y cómo evolucionan en el resto del mundo. Entonces, en 2013 publiqué La cultura de la conectividad. Y yo estaba muy orgullosa de que se tradujera al español, La cultura de la conectividad, el año pasado. Está mal pronunciado, pero bueno, ya lo entienden. Fue traducido tres años después de que se publicara en inglés. Pero creo que una parte del libro todavía es vigente hoy. Y también me gustaría hablar más acerca de lo que estoy estudiando ahora. La cultura de la conectividad la terminé en 2012 y fue publicada en 2013. Y básicamente describe la historia del surgimiento de las redes sociales, que había tenido una antigüedad de ocho años, pero desde 2012. Y me doy cuenta de que el ecosistema de los medios de conexión ha explotado y ha tenido una evolución que era imposible imaginar en 2012. Entonces, básicamente, las plataformas en línea están penetrando todos los aspectos de la vida pública. Permean nuestras rutinas sociales, son parte de nuestra vida social. En realidad, penetran en la organización de nuestra sociedad. Y por eso creo que es tan importante que entendamos qué es lo que hacen los medios en nuestro mundo. Entonces, en este momento estoy trabajando en un nuevo libro que se va a llamar La Sociedad de la Plataforma, que va a ser publicado el año que viene, en marzo de 2018. Y estoy colaborando con dos coautores, colegas míos, Thomas Poel y Martin Deval. Pero permítanme retrotraerme al momento en que escribí La cultura de la conectividad, que era básicamente sobre medios de las redes sociales. Entonces, ¿cómo pasamos en estos 15 años? La primera empezó en 2002, 2004. ¿Cómo llegamos a la sociedad de plataforma en la que vivimos hoy? Desde que terminé el libro, ha habido una explosión de más medios sociales, una gran cantidad de plataformas. Pero el día que yo terminé mi libro, ya estaba pasado de moda. Porque en ese mismo año, aparte de Facebook, Twitter, tenía Snapchat, Instagram, Pinterest, etcétera. O sea, había una gran cantidad de redes sociales que comenzaron cuando el libro ya estaba terminado y publicado. Entonces, otra cosa que pasó desde 2012, es que Facebook se convirtió en la red social más grande de todas. Cuando yo terminé mi libro, era grande, pero ahora realmente tiene 1.900 millones de usuarios en todo el mundo. Y esto es tan grande que uno nunca lo podría haber concebido en 2012. Aquí ven una lista, no sé si la pueden leer. Se la voy a explicar. Si no las pueden leer, no se preocupen. Es una lista de las principales redes sociales a enero de 2017, los 10 más importantes. Y si miran a los nombres a la izquierda, ven que de esos 10 más importantes, algunos son estadounidenses y otros son chinos. En la parte superior vemos a Facebook con 1.900 millones de usuarios. Y después WhatsApp, Facebook Messenger. Ambas plataformas son propiedad de Facebook. Y también Instagram, que es el sexto en el orden. Así que Facebook es el dueño de 4 de los 10 más importantes. Hay algunos independientes, que son Tumblr, Twitter y Snapchat. Son grandes, pero no son tan grandes como Facebook. Y no tienen el alcance de Facebook. Porque Facebook tiene todas estas otras plataformas. Quizás no se dan cuenta que hay otro sistema que no es americano, sino chino. Y hay algunos sitios de las redes sociales. Por ejemplo, Cucú, que es la cuarta a la izquierda. Es el mensajero instantáneo de Tencent. WeChat, que está por debajo de Cucú, es el equivalente de Facebook. Después, más abajo, está Baidu, que es el Amazon de China. Y después tenemos Kuzong, que es una especie de Instagram chino. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos un sistema estadounidense y uno chino. Y después lo voy a retomar a este tema. Lo que hace que estas plataformas sean grandes es la cantidad de usuarios. 1.900 millones es enorme, es más o menos un cuarto de la población mundial. Y estas plataformas pueden combinar distintas plataformas. Facebook ahora es propietaria de WhatsApp, Instagram y otras plataformas. ¿Qué es lo que hacen detrás de la interfaz? Combinen los datos. Y al combinar los datos, se vuelven cada vez más poderosas. Entonces, lo que hace que estas redes sociales sean grandes es la cantidad de usuarios. Lo que los hace poderosos es su control sobre los mecanismos que definen quién ve qué. Y voy a hablar un poco más acerca de estos mecanismos. Entonces, en el libro, La cultura de la conectividad, básicamente toco dos temas. Uno, cómo analizamos las plataformas de los medios sociales, cómo las entendemos. Y después, mi segunda pregunta es, ¿qué es lo que es una cultura de conectividad en donde las plataformas de medios sociales son los mecanismos centrales para que nos comuniquemos? Dos preguntas muy sencillas, pero no es tan fácil responderlas. Como Martin ya mencionó, mi objeto de investigación es una cosa que cambia constantemente. Pero cuando se publica mi libro, ya surgen nuevas plataformas. Entonces, lo que yo hice es tratar de entender cómo funciona. Y entonces, diseñé esto en el libro, lo ven en el capítulo 2 de mi libro. Es el análisis de las plataformas, y esto especialmente para aquellos que estudian medios y comunicación. Lo que trato de hacer es cómo funcionan estas plataformas. No son sencillas. Del lado de la izquierda está el aspecto sociotécnico. Es decir, partes de tecnología, datos, algoritmos, flujos de datos, interfaces, objetos tecnológicos. También hay usuarios que son parte de esa tecnología, que crean contenido, contenido generado por usuarios. Ese es el aspecto técnico. Y después también hay fenómenos políticos. No deberíamos despreciar cuán político es esto. Y estoy interesada en otro nivel de comprensión, que tiene que ver con quién es el propietario de estos medios sociales. Cuáles son sus modelos de negocios. Cómo ganan dinero. Y cuál es la gobernabilidad. Nosotros cedemos nuestros derechos en las condiciones de uso, pero ellos nos gobiernan de la misma manera que quieren gobernar a la sociedad. Para aquellos que están en la teoría de la comunicación, lo que hice es combinar dos tipos de abordajes metodológicos. Uno es el Ant, la teoría del actor Red, de Bruno Latour. Y por el otro lado, consideré el abordaje de economía política de Manuel Castel. Hay que usarlo ambos, porque necesitamos ambos aspectos para poder entender estos objetos de tecnología a los distintos niveles. Eso es lo que trato de hacer al diseñar este análisis de plataforma. Se puede utilizar de dos maneras. Se pueden considerar distintas plataformas. Por ejemplo, tomar Facebook y considerarlo como una plataforma única. Pero lo que hice en mi libro es no considerar una sola plataforma, sino una constelación, es decir, un ecosistema. Es decir, cómo se interrelacionan todas estas plataformas. Cómo funcionan en forma conjunta. Cómo se combinan. Así que ese ecosistema es el objeto más importante de mi investigación. Bueno, pasemos a la conectividad. Para poder entender la cultura de la conectividad, utilizo dos términos. Es importante entender qué quiero decir con ellos. La conectividad. Esto es lo que yo quiero decir por conectividad. Es decir, la gente que se conecta entre sí, que se toman de la mano. Aparentemente, cuando uno usa los medios sociales, uno estaría conectándose con amigos, está tomándose la mano y hace conexiones. Estos medios permiten la conexión. La conectividad permite compartir información personal y construir relaciones interpersonales. Y estos medios nos permiten hacer todo esto y establecer estas conexiones. Y esta es la conectividad. Cada vez que nos conectamos con alguien o más, cuando nos conectamos con otros, hay un sistema de mediación. De hecho, hay propietarios de plataformas operadores que manejan los hilos y los usuarios en el nivel inferior han sido manipulados. Quizás no sean el mejor término, pero ceden el control porque las plataformas manejan los hilos de esos usuarios. Lo que a mí me interesa son las líneas grises entre el nivel de operación y los usuarios. Es decir, cómo funciona todo esto. Básicamente, si yo tuviera que explicar la conectividad contra la conectividad, utilizaría estas palabras. La conectividad quiere decir comunicación, compartir la información, autoexpresión personal. Utilizamos el Twitter para mandar unas selfies, una autoexpresión, autopromoción y branding o marca. Es decir, los chicos ponen fotos en Twitter y se autopromocionan. Y después, por supuesto, networking o establecer redes. Pero cuando miramos conectividad, tiene que ver con generar datos personales, rastrearlos, analizarlos y procesarlos y vender atención. Puede vender publicidad, contenidos, datos, etc. Entonces, hice todo esto en 2012 y creo que todavía es válido, pero se ha complejizado. Cuando terminé el libro en 2012, solamente hablaba de las redes sociales como sitios que eran un sistema que contenía la conectividad. Mi conclusión fue básicamente en el último capítulo. Pienso que la variedad de los usuarios, los pocos dueños de las plataformas, van a construir una infraestructura que es como un sistema de vías ferroviario. O, por ejemplo, en lo que respecta a los aviones, hay que tener una infraestructura para el tráfico aéreo. Esto era lo que estaban haciendo estas empresas en lo que respecta a los sistemas de las redes sociales. Pero estuvo creciendo en ese momento. Desde entonces, ha explotado. Estas empresas son los portones, las entradas principales a ese ecosistema. Pero ahora es una sociedad de plataforma global. En el 2012 no pude predecir lo que ha ocurrido en los últimos cinco años. En el 2017, unas pocas empresas de alta tecnología han construido un sistema corporativo global, un ecosistema de plataformas. Y ese sistema afecta a cada uno de los sectores de la sociedad, no solamente las redes sociales. Cada sector en nuestra sociedad está penetrado por las plataformas. A eso es a lo que nos estamos dirigiendo hoy. Y virtualmente, casi todas las actividades sociales o transacciones económicas, todas ocurren a través de plataformas online. ¿Hay alguien en esta sala que no utiliza un teléfono móvil, nunca ha contratado un taxi por Uber, no ha utilizado Airbnb, nunca estuvo en Twitter, no tiene un smartphone? Probablemente no. Nadie, nadie ha dejado de utilizar estas aplicaciones. Es bueno saberlo. Entonces, todo ocurre a través de estas plataformas. Y estas plataformas ahora son una parte muy importante de cómo el mundo y las sociedades se organizan. Mi libro nuevo, y es una secuela de la cultura de la conectividad, podría resumirlo en unas 30 palabras, digamos. Es un sistema global de plataformas online, no se preocupen, lo explicaré después, impulsado por un conjunto de mecanismos de plataforma que está penetrando cada sector de la sociedad, mientras que supera, deja de lado las instituciones públicas y organizaciones tradicionales que tradicionalmente anclan los valores públicos. Voy a ir punto por punto para explicarlo. Para el final de mi presentación van a saberlos y van a conocerlos en profundidad. Comencemos con el primero, un sistema global de plataformas online. Muy bien, ustedes pueden pensar que, muy bien, tenemos un mundo, tenemos plataformas, es así como son las cosas. Pero este es un mapa simbólico, un mundo que está dividido en geopolítica, la geopolítica de las plataformas. Aquí hay un sistema americano dominante en este mundo, pero no es el único. China también tiene su propio ecosistema y está operado por sus grandes cinco, las cinco empresas grandes. ¿Se acuerdan que había cuatro, que las primeras más grandes, las cuatro, eran chinas? Entonces hay un ecosistema chino y uno estadounidense o americano. Tal vez ustedes no conozcan muy bien las chinas. Por ejemplo, Alibaba es importante. Tencent, que opera WeChat. Esa es una plataforma importante. Baidu, que es similar al Amazon en China. Y Jingodong Mall o JD.com, que es otra empresa importante que opera una serie de plataformas. Tal vez no las conozcan, no hay ningún problema. No voy a hablar sobre las plataformas o el ecosistema chino. Voy a focalizarme en el americano. Probablemente ustedes verán por qué. Porque opera la mayoría de los cinco continentes del mundo. El ecosistema americano opera como un mercado, donde los gobiernos tienen muy poca interferencia con ese mercado. El mercado es el rey. El sistema chino, el ecosistema chino, es una forma de capitalismo de Estado. Las empresas tecnológicas son manejadas, operadas por el Estado. Es como la imagen, el espejo del ecosistema americano. No voy a hablar del ecosistema chino, pero hay algo muy importante que quiero recalcar. Básicamente tenemos dos de los más grandes. El ecosistema americano, el ecosistema, no se superpone con el mercado chino. Google quiere, quiso, por supuesto, penetrar el mercado chino, pero hasta el momento los bloquea el sistema chino. Trabajaron muchísimo. El año pasado se dieron por benzina. Sí tienen el 20% de las acciones de Dili, que es el equivalente chino de Uber. Pero se retiraron del mercado porque no podían sostener la posición ahí. Así que protegen muchísimo su ecosistema. El ecosistema americano es algo que voy a mencionar hoy. Vamos a concentrarnos en las plataformas, las cinco más grandes del ecosistema americano. ¿Qué son? Vamos a ir con la sigla GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. GAFAM. Google, por supuesto, ahora es Alphabet. Se llama Alphabet porque Google tiene tantas plataformas diferentes que está coordinando. Podría mencionar 50. No lo hice en esta transparencia porque habría demasiada información aquí. Pero todas estas plataformas están comenzando a funcionar como los guardianes de todas las actividades sociales y económicas. Penetran diferentes sectores. Hoy hablaba con algunas personas acerca de que Uber en Ámsterdam no solamente es una empresa de taxis, una de las más grandes, sino que también tiene Uber Eats. Es decir, transporta en bicicletas, con mochilas, almuerzos o comidas que se pueden entregar del restaurante a su caja, con cajas negras en mochilas de gente que va en bicicletas. Amazon la semana pasada lanzó, compró Whole Foods, es una de las empresas más grandes de alimentación en Estados Unidos. Esto es lo que nosotros llamamos integración horizontal. Es decir, compran en diferentes sectores diferentes empresas, pero también hay una integración vertical. Por ejemplo, tomemos a Google, tomemos a Alphabet, es dueña de Google Search, Google Adworks, Google Library, Wimo, que son autos autónomos que se manejan en forma autónoma, sin conductor humano. Google Translate, Google World, Google Maps. Y podría continuar con 50 más que crean una dependencia de los usuarios. Si ustedes utilizan Google Search, van a tener publicidad de Google Ads. Y si ustedes buscan un restaurante, por ejemplo, van a tener a Google Maps para que los ayude a encontrar ese restaurante. Así que uno es parte del Alphabet de Google. Entonces, es una interfaz que va combinando datos. Los cinco grandes de estas empresas forman asociaciones estratégicas con empresas de datos, Acción, por ejemplo, una de estas enormes empresas de datos que son dueños de gran cantidad de datos, colaboran con Facebook, por ejemplo, pero también compran a los competidores. Entonces, tan pronto como las plataformas se vuelven demasiado grandes o tal vez presentan una amenaza para Facebook o Google, las compran. Lo hicieron, por supuesto, con WhatsApp, con Instagram y con una serie de otras plataformas. Entonces, es así como operan las cinco grandes. Comienzan a considerar las nuevas empresas, las que recién se inician. Si ustedes son exitosos como startup, muy probablemente una de las cinco grandes los compren. De esa manera, ganan mucho dinero. Para utilizar una metáfora popular, voy a explicar lo que quiero decir con una sociedad de plataforma. Si un ecosistema de plataforma fuera una pizza, entonces la crosta, la base, sería construida en Estados Unidos corporativos, es decir, en empresas estadounidenses. Y los ingredientes serían los nuevos sistemas estadounidenses que realmente están favoreciendo un muy pequeño sector público. Entonces, tenemos la base que es neutral, pero define muy bien cuál será el gusto de la pizza. Y después tenemos los ingredientes que se agregan. Podrían ser corporativos, públicos, sin fines de lucro, estadounidenses, europeos. Entonces, los ingredientes se van agregando. Básicamente, las plataformas son capas, capas que se van agregando una encima de la otra. Tenemos la infraestructura, la base. Y después tenemos un montón de otras plataformas o ingredientes que se le van sumando. Las empresas como Lyft, Airbnb, Uber, Booking.com, están construidas en esa infraestructura, sobre esa infraestructura. De las cinco plataformas más grandes, 50 plataformas más grandes de hoy, son estadounidenses, chinas. Hay una única que es europea. Entre el lugar 40 y 50 está Spotify, pero es la única. De las 50 plataformas más grandes del mundo, solo una es europea. Así que es un sistema estadounidense, básicamente. Está impulsado por un conjunto de mecanismos de plataformas. Lo que realmente me hace pensar es qué ocurre dentro de esa base, cuáles son esos mecanismos de esa masa, cuáles son esos mecanismos. Hay tres mecanismos que quisiera explicar. Son datificación, comodificación y selección. Estos mecanismos están incluidos, están horneados junto con la masa. Y, por supuesto, tienen mucho que ver. Estos mecanismos no son totalmente transparentes. Es muy difícil entender qué es lo que hacen y qué es lo que le hacen a ustedes como usuarios. Estoy tratando, voy a tratar de desempaquetarlos y explicar cómo son utilizados. Comencemos con la datificación. La datificación, básicamente, es transformar la actividad online en datos para generar valor, generar un valor económico. Se hacen diferentes tipos de actividades durante todo el día. A lo mejor, si quieren tener una cita, usan Tinder. Tal vez observan algo o miran algo en Netflix o escuchan en Spotify. Si ustedes conducen o están en el auto, utilizan a Uber o un taxi. Todo esto se transfiere en datos. Y estos datos son el nuevo dinero, la nueva moneda, el nuevo petróleo o el nuevo combustible. Entonces, la masa de la pizza está construida para colectar, recopilar los datos de los usuarios en tiempo real. Mientras utilizan estos dispositivos, envían los datos y se interpretan. Cada uno de los puntos de datos, cada pedacito de información que envían, forma un perfil. Y eso es un commodity. Entonces, los datos de los usuarios es un recurso y una moneda. Es como el oro, como el petróleo. Ustedes, usuarios, lo producen constantemente. Veamos la comodificación. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Es la creación de un valor online a partir de los flujos de datos. Entonces, hay cuatro tipos de monedas. En el mundo real, utilizamos una, que es dinero. Pero en el mundo de los datos, el mundo online, tenemos cuatro tipos de monedas. Los datos, usuarios, atención y dinero. Y todos se utilizan en diferentes entornos, diferentes modelos comerciales. Cada vez que se baja una aplicación, a veces se paga un poquito. Pero en general, las aplicaciones muy básicas son gratuitas. Gratuito nunca es gratuito. Como una cerveza gratis, no es así. Realmente, de una forma u otra, pagamos. O pagamos con los datos, o con el dinero, o con ambos, o con atención. Entonces, lo que ustedes ven aquí es que hay diferentes formas en las que se puede pagar. Uno puede pagar entregando sus datos. También se puede utilizar, en realidad se puede pagar con dinero, para un servicio online que ustedes compran. Entonces, se puede dar un pago de transacción o de suscripción. Por ejemplo, Uber les cobra un 20% de cada transacción. Es así como ganan dinero. Y así es como nosotros creamos los mercados con múltiples partes. Múltiples participantes. Estas empresas se han transformado en brokers de datos que pueden dar una gran cantidad de datos de forma polifacética. Pero también hay publicidad. Por ejemplo, Facebook y Google son de las agencias de publicidad más importantes online. Tienen un 85% de la participación del mercado de la publicidad. El 85% va a Facebook o a Google. También hay brokers o intermediarios de contenidos. Ellos son aquellos en los que, por ejemplo, digamos, un producto se desarma, se desempaqueta. Se utiliza, por ejemplo, ese producto, se desempaqueta en diferentes artículos, y después se vuelve a reempaquetar en un producto. Entonces, se tienen artículos, publicidad, usuarios. Todo eso es como se conectan las plataformas. Son las conexiones que realizan. También hay distribuidores. Son muy importantes porque combinan noticias, publicidad, video, música, búsqueda y muchas otras cosas. Son intermediarios entre los servicios. Y es así como ganan dinero. Este es un mercado muy complejo. Inclusive con los economistas con quienes yo trabajo, fue muy difícil realmente identificar cuáles eran los modelos comerciales para las plataformas. Finalmente, llegamos a la selección. Cada vez que se utiliza una plataforma, los diferentes puntos de datos pasan por un mecanismo de selección, un filtrado algorítmico. Cada vez que se presiona el botón para me gustear o para compartir, cuando se hace un retweet o se sigue a alguien, todos estos diferentes íconos significan que hay un filtrado algorítmico de las señales que nosotros damos. Básicamente, definimos nuestro perfil personal presionando, haciendo clic. Y esto, en realidad, se reduce al perfil personal. Cada vez que uno, si yo sé cómo sos vos, yo te puedo dar lo que vos querés. Ese es el principio básico de la personalización. Cada usuario tiene su propia parte personalizada de las noticias. Si a ustedes les gustan los deportes, tendrán noticias de deportes. Tendrán más de esas noticias. Básicamente, combina lo que les gusta, y esto lo combina Facebook y todas las otras plataformas, con tal vez algo que a ustedes les guste. Esta es la personalización. Entonces, uno es lo que uno cliquea. La combinación de estos tres mecanismos de datificación, selección y comodificación, define el perfil personal. Y es así como los datos finalmente conforman quiénes somos nosotros en lo que respecta a los datos. Pasemos al siguiente capítulo. Está penetrando cada sector de la sociedad. Muy importante. No hay ningún sector que quede sin tocar en la plataformización. Esta tarde podría haber elegido un montón. Diez. Pero realmente voy a utilizar solamente dos ejemplos. Primero, transporte urbano. Ustedes lo ven aquí. El transporte urbano está siendo perturbado por todas estas plataformas. Tienen Ligo, tienen Car2Go, tienen muchísimas plataformas. Las empresas más globales existen y también locales, que son manejadas tal vez por un vecino, que le gusta compartir el auto y también pueden comenzar con una plataforma. Muchos de nosotros no sabemos cuáles son globales y cuáles son globales o cooperativas que tal vez quieran utilizar. Esto es parte de lo que nosotros estamos viendo, que está evolucionando en nuestro mercado. Pero en realidad ha afectado el sector del transporte. Y les voy a dar un ejemplo después. No solamente los taxis, sino la forma en que organizamos el transporte en las ciudades, por ejemplo. Realmente se ha visto muy perturbado por estas plataformas. Y aquí hay un segundo sector que quisiera mencionar, que es el de las noticias. Por supuesto, es un sector privado, pero tiene una enorme responsabilidad pública. Particularmente me interesa mucho este sector. Lo que ustedes ven aquí, por supuesto, son las cinco empresas que están en el medio. Google News y Facebook News Feed, que es una prestación, una característica que tiene Facebook. El News Feed de Facebook es responsable de más del 50% de la distribución de noticias en Estados Unidos. Todo va a través de este agregador, es decir, el Hub, el centro que utiliza Facebook. Y también hay un par de plataformas digitales. En Estados Unidos tenemos el Huffington Post, tenemos el Gawker y Upworthy. Y han cambiado el negocio de las noticias. Han perturbado, fueron disruptoras en el mercado de los periódicos en lo que respecta a publicidad. Pero también hay empresas tradicionales de noticias, como el New York Times y el Washington Post. Ellos ahora han evolucionado en plataformas muy fuertes. De hecho, el New York Times ha cambiado muchísimo y es una plataforma online bastante fuerte. Pero estas plataformas tradicionales, que en realidad no son digitales en su origen, son cada vez más dependientes de Facebook y Google para su publicidad y distribución de las noticias. Entonces, están volviendo dependientes también. El Washington Post ahora es propiedad de Bezos, que es el dueño de Amazon. Esto es lo que yo llamaría integración horizontal e integración vertical. Ven las cinco empresas grandes en el medio. Esto está bastante desactualizado. Lo tengo que actualizar porque cambia todos los meses. LinkedIn ahora es de Microsoft. Así que realmente tengo que actualizar este cuadro. Pero está en todos lados. Es ubico. Puedo hablar de salud, de finanzas, del comercio minorista, hospitalidad, aplicaciones de vecindario. Todos estos sectores están penetrados por plataformas. Y su poder concentrado está en estas cinco empresas grandes que están en el medio. Todas estas plataformas están construidas en el ecosistema corporativo, que era la masa de la pizza. Y están conectados a través de estos mecanismos. Ahora, pasemos al siguiente capítulo. Están dejando de lado las instituciones públicas y las organizaciones tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a trabajar con estos dos ejemplos. Tomemos Uber. Uber dice, nosotros no somos una compañía de transporte. Somos un servicio digital. Simplemente lo que hacemos es conectar a los conductores con los usuarios y tomamos una comisión, es decir, un 20% de esa transacción. Eso es lo que hacemos. Somos facilitadores. Entonces, no estamos sujetos, por supuesto, a la reglamentación de los transportes. Un tribunal español tomó este caso hace dos años y querían saber si Uber era una compañía de transporte o no, porque esa decisión fue remitida a la Corte Suprema Europea. Y ahora estamos esperando ver la sentencia que dé la Corte Europea para ver qué es lo que decidieron. ¿Por qué es importante esto? Si Uber es un servicio en línea más que una compañía de taxi, sus conductores no pueden ser empleados. Entonces, hemos visto estas protestas de Uber a Uvido acá también, ¿no? En las ciudades europeas y Estados Unidos ha habido protestas en todas partes y provienen de los conductores de Uber que se consideran engañados y también de sus competidores, es decir, las compañías de taxi. ¿Por qué? Porque Uber cobra 20%, pero no pagan ni las pensiones, ni pagan los seguros, ni tampoco el contrato colectivo de trabajo. Entonces, no tienen responsabilidad. Entonces, Uber no genera así valor económico, pero resaca de la creación del valor público en las sociedades dentro de la cual opera. Quizás hayan escuchado que la semana pasada hubo una pelea en Estados Unidos con respecto al CEO de Uber, Travis Kalanick, que fue cuestionado por no ser una compañía muy responsable de punto de vista social, por decirlo con elegancia. Y entonces hubo gran problema y al final lo echaron. Bueno, vamos al segundo ejemplo. Facebook, después de las elecciones de Estados Unidos en diciembre, hubo un gran cuestionamiento acerca de que Facebook fue cuestionado por crear filtros de burbuja y diseminar noticias falsas y no asumir la responsabilidad al respecto. Entonces, esta es la respuesta de Zuckerberg. Bueno, Facebook no es una compañía de medios, no producimos nuevas noticias, no las seleccionamos. Entonces, simplemente lo que hacemos es desagregar y agregar el contenido de las noticias, conectando a los lectores con los anunciantes. Aunque el 50% de los estadounidenses reciben las noticias a través de Newspeed, ellos no se hacen cargo del contenido que seleccionan. Bueno, esta es una observación muy interesante de Tom Goodwin, que es una... ¿Qué quiere decir? Es la paradoja de pizza. En 2015, Uber, la principal compañía de taxis, no tiene vehículos. Facebook, la principal propietaria de medios populares, no crea contenido, Alemaba, que es el principal minorista. No tiene inventario de Airbnb, no tiene hoteles. Entonces, esto es una paradoja. El valor de Uber es más o menos de 50, 60 millones, mil millones. El valor de Airbnb es el doble de más importante que el de Hyatt, que es la principal cadena de hoteles en el mundo. Tienen nada más que 500 empleados, pero vale el doble que Hyatt. O sea que no son dueños de activos físicos, pero por supuesto los explotan. Bueno, ahora llegamos a la última oración y creo que aquí es donde esto se vuelve muy importante. El ecosistema se basa en crear valor económico, eficiencia e innovación. Pero ¿qué pasa con los valores públicos, colectivos? Ellos son verdaderamente importantes para nuestra sociedad. Los usuarios de las plataformas quieren que la sociedad vele por ciertos valores sociales muy importantes, como la transparencia, la democracia, la responsabilidad, la precisión, la privacidad y seguridad. Pero también quieren que sean corresponsables por la democracia, tienen que tener un sentido de responsabilidad. Quieren que rindan cuentas y por supuesto que sean equitativos y que sean confiables. O sea, lo que vemos aquí es que uno cambia la privacidad por la justicia y uno considera como que no está pagando, pero en realidad paga con sus datos. Entonces la pregunta es, ¿quién es responsable de una sociedad de plataformas justas y democráticas? ¿Y quién lleva a cabo esa negociación? Estos son todos los actores que están involucrados en la negociación de la sociedad de plataformas. Esa sociedad no es algo que uno puede tomar con la mano, sino que es un sitio en donde hay una contraposición de posturas. Entonces hay actores del mercado, del Estado, de la sociedad civil, como ustedes, como yo, que son ciudadanos que viven en la sociedad. Las plataformas se convierten en un área gris entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. Entonces aquí viene mi próxima pregunta, ¿cómo se pueden negociar los valores públicos en una sociedad de plataformas democráticas? ¿Cómo negociamos con estas empresas que manejan estas plataformas? Esto sucede a distintos niveles, a nivel local, en la ciudad, a nivel de los estados o provincias, a nivel de los países y también a nivel supranacional como en la Unión Europea. Bueno, volvamos a Uber. Les acabo de decir los problemas que ha habido con Uber, pero les voy a dar un ejemplo que viene de América del Sur, quizás no lo conozcan, es de Sao Paulo. Cuando llegó Uber a Sao Paulo, esta plataforma y su introducción al sistema de transporte fue negociado a nivel de la ciudad. Y la ciudad de Sao Paulo tiene muchos problemas en cuanto al transporte y al tráfico. hay mucho tráfico en el centro, hay demasiados taxis, hay mucho desempleo, especialmente en Sao Paulo las mujeres tienen mucho desempleo y hay muy poco accesibilidad a algunas áreas de la ciudad. Lo que hizo la ciudad con estas plataformas, no solo Uber sino otras, introdujeron un sistema de licencia en línea, donde las plataformas tienen que comprar créditos por millas de transporte. Y negociaron con todas las plataformas de transporte en la ciudad, tanto en línea y fuera de línea. Y los créditos pueden ser, tienen un precio dinámico. Es decir, por ejemplo, son más baratos en las zonas en donde no tienen mucho servicio, o si tienen pasajeros con discapacidad. En cambio, son más caros cuando son en el centro. Y todas estas plataformas deben emplear como un mínimo de 15% de los créditos con conductoras. Entonces, esto fue hecho a nivel de negociación. Amsterdam hizo lo mismo con Airbnb. Tuvieron un proceso de negociación que duró un año. Con Airbnb estaba contaminando a la ciudad, estaba ahogando a la ciudad con turistas. Entonces, negociaron cómo podían ingresar en un sistema en donde todos se sintieran bien y que la ciudad no se viera sobrepasada por este sistema. Las noticias. Otro ejemplo muy interesante, lo que ha pasado en los últimos meses. Facebook recibió muchas críticas porque creaba burbujas de filtro o de información. Básicamente por los anunciantes y también por los proveedores del contenido y también los usuarios que creaban noticias falsas. Entonces, Facebook decidió tomar dos tipos de acciones. Primero, empezaron a preguntar dos cosas. Una, pedirles a los usuarios que empezaran a remarcar las noticias falsas. Tengo una app holandesa que le pide a los usuarios de app de Facebook. ¿Esto le conviene? ¿Le parece bien? ¿Es falso? Entonces, lo que hace Facebook es tercerizar la responsabilidad con respecto a las noticias falsas. Es decir, no asumen la responsabilidad y también contratan a 3.000 editores para que controlen esto, pero esto no es mucho en un mundo con 9.000 millones de habitantes. También le han pedido a las organizaciones de noticias que detecten las noticias falsas. Estos son dos ejemplos de la manera en que se negocian las cuestiones de la plataforma. Ayer, los funcionarios europeos sancionaron a Google con 2.400 millones de euros y lo hicieron por abuso de posición dominante. Yo les acabo de decir que Google tiene avisos y motores de búsqueda. Y se los sancionó básicamente porque conducían a sus usuarios hacia solamente sus productos. Es decir, violaban las leyes antimonopólicas. Aquí está la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo podemos anclar la confianza a las sociedades de plataforma? Y básicamente es preguntar cómo se logra la cuadratura del círculo. No solamente un mundo cuadrado en donde cada campo de conflicto y negociación, todos los actores tienen que participar en formar o formular la sociedad de la plataforma mundial. La arquitectura y los mecanismos son muy opacos en cuanto a la manera en que funcionan. Esta sociedad de plataforma todavía está en construcción. Y somos todos parte de esa negociación. Así que construir la confianza en la sociedad de plataforma depende de todos los actores que participan en la negociación. Todos juegan un papel, incluso ustedes como usuarios. Ahora, esta es parte de mi conclusión. Les quiero dar una serie de recomendaciones con respecto a los propietarios, operadores y ustedes como usuarios. Los operadores y propietarios de plataformas les recomendaría que abran sus sistemas de algoritmos, que compartan los datos con los usuarios. Creo que es una parte muy importante de la negociación con estas plataformas. Tienen que ser más transparentes con respecto a los consumidores y más responsables con respecto a los valores democráticos de la sociedad. Porque es por eso que si queremos construir una sociedad sostenible, tenemos que trabajar primordialmente en esto de forma colectiva. Para aquellos que son usuarios, ciudadanos o cooperativas, creo que tienen cierto poder. Los ciudadanos individuales no tienen poder, pero como cooperativas o como movimientos de consumidores tienen poder. pueden exigir apertura y transparencia. Se puede ser crítico de la privacidad y de otros valores públicos. Y por supuesto, pueden crear otras plataformas alternativas. Muchas cooperativas hacen esto. Yo tengo 20 o 30 ejemplos al respecto. Han creado sus propias plataformas con sus propios valores. Después miremos a los gobiernos. No estoy muy familiarizada con su gobierno y su situación política, pero en Europa tenemos gobiernos que recién se están dando cuenta cuán importantes son estos desarrollos. Y creo que los gobiernos tienen una responsabilidad muy especial de organizar esta sociedad de las plataformas. Tienen que actualizar los marcos regulatorios. Están muy retrasados. No saben cómo manejar algoritmos, flujos de datos, integración vertical de plataformas, etc. Es totalmente nuevo para los marcos regulatorios. Estoy trabajando con abogados y académicos del derecho para inventar nuevas palabras en este vocabulario para definir esto. También hay que diseñar estas estrategias locales y nacionales de negociación. Hablar de Airbnb, una ciudad, no puede afectar al sistema, ciertamente, pero los alcaldes de nueve o diez ciudades europeas han decidido colaborar entre sí para negociar con Airbnb. Y juntos son mucho más fuertes para negociar como gobiernos locales agrupados que en forma individual. Y por último, los gobiernos tienen que trabajar con los ciudadanos y las empresas para crear plataformas centradas en los valores. Creo que esto es también un hecho importante. Los gobiernos están en el centro para ayudar a diseñar estas nuevas plataformas. Entonces, para concluir, una nueva sociedad de plataformas nos espera y vamos a ser parte de ella. Y el libro que voy a publicar el año que viene va a dedicarse de lleno a esto. Les he dado una especie de avanzada del respecto, pero espero que les haya despertado el interés por participar en esa estrategia de negociación. Gracias por haberme invitado y permitirme explicarles esto. Mientras les damos tiempo, si quieren anotar algunas preguntas, yo voy a hacerle algunas. Que no tienes por qué contestarlas todas. Toma la que quiera. En principio, creo que se trata de temas y de ahí el interés en tu trabajo y en tu obra. Se trata de temas con los que, por lo menos en la Argentina y en otros países de América Latina, estamos parcialmente y crecientemente, quisiera creer, familiarizados. No desde esta perspectiva, sino a partir de debates que o bien son muy encapsulados en temas muy específicos, Uber, temas de protección de datos o de intimidad, cuando algún personaje del mundo del espectáculo, digamos, reclama o hay algún escandalete, que, digamos, no quisiera mencionar alguno muy interesante de las últimas semanas. Pero, en fin, digamos, son situaciones como muy puntuales y específicas en donde no tenemos el conjunto. Y yo creo que, y a veces, en literatura en prensa y en literatura un poco más especializada, se trata de debates muy influidos, como es lógico, o debates directamente patrocinados por alguno de los intereses en juego. ¿No? Entonces, claro, eso también, digamos, influye en el tipo de tramitación social que nosotros tenemos estas cuestiones desde la perspectiva de alguno de los actores. Bueno, hay actores que, como es lógico, influyen en el debate, pero falta una perspectiva de lo público ahí. Falta una perspectiva de lo público de compañías que, como bien señalaba, José, digamos, reclaman la transparencia de los usuarios, en algunos casos postulan una sociedad más transparente, pero son muy opacas a la hora de facilitar información. Entonces, una pregunta en términos ya más sociológicos sería que extraño que hasta ahora, globalmente, no se les haya devuelto el espejo del reclamo social de transparencia a aquellos que tienen una permanente postulación de que todos tienen que ser transparentes, menos ellos. Que capturan, que colectan los datos públicos y privados. Otra pregunta que, si bien no la has tocado directamente en la presentación, yo creo que flota en el ambiente y que flota en el caso particular de Facebook, es si efectivamente compartís la idea de que estamos en una sociedad de burbujas endogámicas, homogéneas e incomunicadas, o si, por el contrario, asistimos a una reconfiguración de los espacios de discusión y de debate, en donde nos exponemos a opiniones que en muchos casos son antitéticas con nuestros juicios y con nuestros prejuicios, y eso nos hace más endogámicos, pero, digamos, no porque solo escuchamos lo mismo, sino porque estamos más expuestos a otras cosas. La otra pregunta, mencionabas en un momento a Manuel Castells, ¿qué significa en este contexto autocomunicación de masas? Que es uno de los conceptos que trabaja Castells. Digamos, la sociedad de las plataformas, es una sociedad donde hay mayor producción de comunicación a título individual o estamos en sociedades en donde la mayoría no tuitea, donde la mayoría, digamos, donde el consumo de Facebook, sobre todo de YouTube, de Netflix, son consumos que reconfiguran la lógica de la programación lineal, pero que no producen contenido. Digamos, la idea es, no estamos en la sociedad de los prosumidores o de los produzuarios, que soñaba Jenkins, sino que estamos en una sociedad en donde hay productores de información y de comunicación y de contenidos, y una enorme masa que los compartimos de modo distinto. Finalmente, otro disparador que, tenemos de alguna forma la obligación de hacernos, quienes vivimos en el sur del mundo, pero por supuesto no es para hacerte cargo a ti de dar una respuesta sobre esto, es cómo operan estos procesos, que son procesos de globalización, de mercantilización creciente, en la región del mundo, que es la región más desigual del mundo, donde la diferencia de acceso a infraestructuras, a conexiones de red, es la que exhibe mayores diferencias entre los que tienen acceso, o los que tenemos acceso, y tenemos buenas condiciones de acceso, y los que no tienen acceso, o tienen malas condiciones de acceso. O sea, me pregunto si en América Latina no hay peculiaridades, digamos, que deberíamos atender. Esto es como disparadores y ahora vamos a ver este ejemplo. Muy bien, unos cuantos, unos pocos. ¿Les gustaría otra presentación de una hora y media? Pero voy a tratar de dar respuestas breves a estas preguntas tan interesantes que no puedo responder en su totalidad. Comencemos con la transparencia. Es una palabra muy... La transparencia al lado de ellos es algo que no es una palabra que conocen demasiado en las redes sociales. La transparencia, una palabra como compartir. Por ejemplo, en mi libro yo digo, compartir tiene dos significados. Yo comparto algo con ustedes y es un regalo, y ustedes comparten algo conmigo, pero compartir para Facebook significa que ellos comparten sus datos con terceros, es decir, envían sus datos a los demás. Entonces, para ellos, compartir es algo diferente. Le han dado un nuevo significado a la palabra. Lo mismo pasa con la transparencia. Facebook constantemente les pide que sean más transparentes. Yo les puedo mostrar unas transparencias muy lindas donde Mark Zuckerberg dice, el mundo tiene que ver con compartir y ser más transparente es nuestra misión. Si ustedes le preguntan a Facebook cuál es el modelo de comercio comercial, yo lo hice, hablé con la gente de Facebook muchas veces, no me lo quieren decir. Entonces, no quieren que ustedes sepan. Si yo les pregunto, ¿cómo personalizan el News Feed? Ellos me responden, bueno, en ese algoritmo probablemente hay algo como 250 puntos de datos y esos puntos cambian todos los días. Así que es cualquier cosa menos transparente. Es aún más difícil hacer que esto sea transparente cuando se complejiza la tecnología. Así que esto tiene que ver con transparencia. En realidad, no es algo recíproco. Es un camino de una única mano, de una única dirección. Se ingresan los datos y después se comparten. Y las burbujas de filtros o burbujas de información es un problema real. Y se ha transformado en algo que estas empresas reconocen y esto va a ser un problema. Estas burbujas de filtros o de información es el resultado de los mecanismos que les mostré. Es decir, si ustedes combinan la datificación, comodificación y selección, ahí es donde se tienen estas burbujas. Ya no controlan lo que a ustedes les gusta. Hay una empresa o un proceso con algoritmos que define lo que a ustedes les gusta. Y esto es algo que está creando diferentes segmentos, diferentes filtros o burbujas en una sociedad. Una pruebita muy fácil que se pueden hacer ustedes mismos en casa es la siguiente. Si ustedes tienen una laptop Apple, que yo tengo, pero se utilizan un sistema Microsoft, ustedes deberían tratar de hacer esta prueba. Lo pueden hacer en casa. Yo lo hago con mi secretaria. Vamos a un sitio de viajes y tratamos de reservar un vuelo. Mi precio es diferente del que tiene mi secretaria. Y esto porque es parte del mecanismo de precios. Es algo invisible, no es transparente, cambia constantemente. Básicamente, estamos creando burbujas personalizadas y también burbujas de precios. Ya no sabemos qué pagamos por qué cosa. Es muy probablemente que no todos estemos pagando el mismo precio si estamos en un avión. Y esto es parte de todo este sistema. Esto no es algo nuevo, porque siempre hemos tenido estos mecanismos. Pero lo nuevo es que cuando ustedes tienen estas noticias personalizadas, es que la distribución es muy rápida, es casi en vivo, tiempo real. Es a nivel global y está afectando a todos y a todo. Entonces, la complejidad es muy nueva. Esto es algo que no existía antes. Y la última pregunta que tenía que ver con la desigualdad. Lo que decís es totalmente justo. Acabo de recalcar que hay cinco empresas grandes que básicamente controlan todos los conjuntos de datos. Cuanto más grandes son, más control tienen sobre las diferentes plataformas, especialmente en las partes más pobres del mundo. Son muy dependientes de cómo estos mecanismos funcionan para ellos. También tienen funciones de guardianes. Digamos, si ustedes quieren conectarse con cualquier sitio, muy probablemente se les va a pedir que utilicen la identificación de Facebook, el ID de Facebook, es como el pasaporte del mundo online. Nosotros consideramos que los pasaportes son algo muy privado. Definen quiénes son, quiénes somos en el contexto de una nación. Y esto veo que está ocurriendo con muchas cosas. En ese mundo online hay unos pocos guardianes y se privatizan esos puntos de ingreso. Como ustedes saben, en el mundo hay mucha desigualdad y el sistema online, les garantizo, no lo está mejorando para nada. De hecho, empeora la desigualdad entre aquellas naciones que tienen acceso al mundo online y aquellas que no lo tienen. Y, por supuesto, hay muchísimo más para decir sobre este tema, sobre conocimiento online y básicamente la gran brecha digital que tiene que ver con lo bien que estén equipados para manejarse en el mundo online. Pero inclusive dentro de esos mismos mecanismos, la desigualdad entre las empresas que tienen, son dueños de datos que los controlan, y las personas que cada vez más tenemos menos control sobre los datos, eso es lo que vemos, que es una brecha que se está ensanchando y está ocurriendo. Esa es una breve respuesta a las preguntas, ¿no es así? Sí. Tengo aquí algunas preguntas. Traté de agrupar temáticamente algunas de ellas. Por una parte, hay varias que consultan sobre... ¿Qué deberían hacer los estados? Es decir, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los estados frente a los derechos digitales en una sociedad de plataformas? Y si el mercado digital, al no estar regulado, o al estar escasamente regulado, incrementa la violencia, digamos, frente a los derechos de los usuarios, de los consumidores. Otra línea de preguntas tiene que ver con la libertad individual y el tema del algoritmo, o los algoritmos, ¿no? O sea, ¿cómo puede el usuario controlar los datos que se colectan sobre él y sobre su funcionamiento? Y si no es una batalla perdida, digamos, hay alguna pregunta que menciona incluso a esta serie Black Mirror, digamos, en el sentido de la percepción ya más conspiranoica acerca del funcionamiento de sistemas que operan datos más allá de cualquier tipo de autonomía en el control por parte del individuo. Y luego hay otras preguntas que tienen que ver con ¿cómo afecta esto? ¿Puedo hacerlas una por una? Porque no tengo nada para anotar, así que voy a hacerlas una por una. La última pregunta tiene que ver con el control de los datos individuales. Este es un tema muy problemático. Los estados pueden hacer hasta cierto punto para recuperar ese control. Es muy importante hacerlo. Tal vez saben que a partir del 25 de mayo del 2018, nosotros tendremos el GDPR, que es la Ley sobre Protección General de Datos. Y esta es la primera legislación europea. Necesitaron cinco años para llegar a ella. La implementarán el año que viene. Esta Ley de Protección de Datos trata de regular la privacidad en el mundo online. Trata de devolverle privacidad a los usuarios. ¿Cómo lo hacen? Es muy complicado. Por ejemplo, los usuarios supuestamente tienen que controlar sus propios datos para recuperarlos del sistema. Y esto es muy difícil, porque esos datos están siendo revendidos y revendidos y revendidos, están siendo recombinados. Tantas agencias ahora tienen datos que una empresa como Acción en Estados Unidos tiene medio millón de datos de ciudadanos del mundo. Y cada uno de estos ciudadanos tienen información. Puede ser información financiera, cuánto ganan, calle en la que viven, teléfono. Pero también, ¿qué les gusta? Ven los deportes cuando miran las noticias. ¿Qué les interesa? Estos son diferentes puntos, datos. Y es casi imposible esperar que en este momento los gobiernos vayan a estas empresas y les digan, devuélvanle a los ciudadanos su privacidad. Es muy poco realista. Pero sí, lo que pueden hacer es asegurarse de que dentro de los dispositivos que utilizan, las cuestiones de privacidad sean parte del diseño. Yo estoy muy a favor. Yo apoyo la creación del valor por diseño. Por ejemplo, voy a hablar un poquito sobre la negociación de Airbnb en Amsterdam. El año pasado, la ciudad tuvo una batalla feroz. Porque en la ciudad de Amsterdam no se permite alquilar el departamento por más de 60 días. Finalmente, Airbnb dijo, bueno, muy bien, lo aceptamos. Pero ¿cómo lo ponemos en práctica? No hay 40,000 agentes reguladores para controlar todos esos departamentos en Amsterdam. Y hay millones de departamentos que se alquilan. Lo que le pidieron a Airbnb que hiciera y finalmente lo aceptaron, es que sea parte de interfase. Es decir, una vez que se alquiló el día número 60 en la interfaz, se bloquea. No se puede alquilar más. Esto es crear valor por diseño. La negociación terminó parcialmente. Se tomó esta decisión, se incluyó en el diseño de la aplicación. Esto lo pueden hacer los gobiernos. En el ejemplo de San Pablo, lo que vieron es que la ciudad creó un sistema que todos debían aceptar. Y esto es lo que está haciendo ahora Amsterdam con Airbnb. Están tratando de crear un sistema de valor en el cual todos, un hotel o lo que sea, tienen que obedecer las reglas, tienen que cumplir las reglas. En ese sentido, creo que en los últimos años, las ciudades han estado muy dispuestas a atraer turistas, por ejemplo, o a decir, ah, qué bueno, esto es una innovación tecnológica, trae dinero a la ciudad. Pero también hay otro lado a esta innovación tecnológica, que es, por ejemplo, los valores que les mencioné. Si crea innovación, tal vez ganan dinero, pero también crea un problema en la sociedad si no se pagan impuestos, si no se pagan muchos de estos impuestos colectivos. Entonces, en ese sentido, creo que realmente tenemos que pensar, no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino la capa de la sociedad debe pensar también. Y esa colaboración es muy importante. Yo soy una optimista por naturaleza, así que no puedo evitarlo. Soy optimista. Siempre pienso que si colaboramos, si comenzamos a negociar entre los diferentes niveles, va a ayudar. Por cierto, no estoy aquí para acusar a las empresas porque son malvadas. No, no sean malvadas. No, claro que no. No, no, no. Aunque realmente tienen que actuar, por supuesto. Esto también significa que hay que participar. Muchas veces cuando hablo con los usuarios, los usuarios me dicen, ay, es tan conveniente, no me importa la privacidad, especialmente con los jóvenes. Ah, ¿realmente? No entiende o no les importa. Y creo que lo último es lo peor que lo primero. Si uno no entiende, yo puedo explicar. Pero si no les importa, es un problema. Significa que no son conscientes de lo importante que son los valores públicos. Esta fue solo una pregunta, ¿no? Hay otras preguntas. que pregunta sobre el impacto de esta sociedad de las plataformas en el ámbito educativo, en la educación, en la formación de las personas. Luego, otra pregunta sobre cuál ha sido, no tiene nada que ver con la primera, con el impacto, si dañó a Facebook todo el tema de fake news, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido, impacto público, en la imagen de la marca Facebook, de la compañía, el asunto de fake news? Voy a comenzar con la última, la última pregunta sobre las noticias falsas y Facebook. Facebook se ha vuelto muy consciente del rol que tiene en lo que respecta a distribución de noticias falsas, especialmente después de las elecciones en Estados Unidos. Yo hablé con el gerente público de Facebook en los Países Bajos en enero, y realmente les preocupaba muchísimo que las noticias falsas fueran algo que marcara, que dañara la marca, que la gente dejara de utilizar el newsfeed de Facebook debido a la distribución de noticias falsas y crear entonces burbujas de información. Se hicieron responsables. Entonces contrataron 3,000 editores. Y realmente esto no va a ser demasiado cuando hay tantos usuarios, pero por lo menos demostraron algún tipo de responsabilidad. Lo que realmente me preocupa en lo que respecta a Facebook y las noticias falsas es que tienen que entender que la distribución de tantas noticias falsas, en parte o a su mayoría se debe, al sistema que tienen del clickbait, el cebo en el click. Cuanto más se cliquea, más dinero se gana. Entonces si uno no es responsable, un participante responsable, se permite que la gente cree esto, y uno simplemente es distribuidor de esas noticias. No es un problema fácil, pero sí pienso que la razón por la cual Facebook está más preocupado sobre la distribución de las noticias falsas fue que los que publicitaban realmente retiraban los anuncios que publicitaban y publicaban ahí, porque no querían estar asociados con noticias falsas. Por ejemplo, hay lugares en que, o publicistas que no quieren que su publicidad esté al lado de un anuncio o de una noticia sobre terrorismos. Y esto está asociado también con los algoritmos y los usuarios. Tomar esas decisiones de editorialistas no van a ser fáciles. Los algoritmos están aprendiendo muy rápido en el mundo de la inteligencia artificial. Yo trabajo con... Algunas de estas personas son increíbles, le pueden enseñar a los algoritmos a hacer cosas magníficas, pero estas son decisiones humanas. Y debemos tomar esas decisiones humanas primero, antes de instruirle a los algoritmos a que funcionen como queremos. Por eso me parece tan importante colocar en primer lugar a los valores públicos. Hay que articularlo. Solo cuando se hace, esto se podrá instruir a los algoritmos a que hagan lo que uno quiere. Pero decidir cuáles serán esos valores públicos es más importante. Educación, un punto muy importante. En realidad, en el libro nuevo va a haber un capítulo sobre educación. ¿Y por qué es tan importante? Es porque ahora, mientras estamos hablando, en los últimos años, Facebook, Apple y Google se han transformado en los proveedores principales de software de tecnología en escuelas en los Estados Unidos. El índice al cual las escuelas están penetradas por estas tres plataformas es increíble. No solo escuelas primarias, sino desde 2014 hemos visto en educación secundaria y educación superior, realmente un florecer de plataformas como Godzilla. Y la educación es un área donde hay muchísimo dinero para ganar en educación. Educación online es un mundo masivo. Y también hay otra razón por la cual la educación es un sector de mercado tan importante. Y es porque si los jóvenes comienzan a utilizar plataformas, van a continuar utilizando las de mayores. Todo ocurre con respecto a la utilización de tecnología. Y los hábitos básicamente se implementan entre los 6 y los 16 años. Cuando tienen 24 ya no aprenden nada nuevo. Así que cuando los capturan online como plataforma, seguramente ustedes las van a mantener, las van a continuar utilizando el resto de sus vidas. Esta es otra razón por la cual es tan importante que las plataformas estén presentes en las escuelas. Y básicamente, realmente van más allá de las escuelas. Las superan. En el New York Times recientemente hubo tres artículos sobre lo importante que Google, Facebook y Apple se habían transformado en las escuelas primarias de todo Estados Unidos. Y al mismo tiempo que se vuelven cada vez más grandes en el sistema de las escuelas públicas de Estados Unidos, este sistema no está recibiendo fondos del Estado. Entonces, cuando entran Google y Facebook y les ofrecen acuerdos, docentes, dinero para implementar sus plataformas, por supuesto, utilizan esos sistemas. Google tiene sistemas magníficos para administración también. Por supuesto, las escuelas públicas lo aceptan porque si no, no tienen suficientes fondos ni financiación. Esto es lo que vemos en lo que respecta a la privatización y la falta de los fondos públicos. Ahora, con el gobierno de Trump y el ministro de Educación, va a haber una situación muy diferente. Los fondos privados realmente serán los principales impulsores para las escuelas públicas. La educación va a ser un sector muy importante. Con este ámbito, con el ámbito educativo, en relación a esto, otra pregunta es, ¿qué recomiendas para escuelas, para docentes, en relación con el uso de las redes sociales? O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones al respecto? Muy buena pregunta. Muchos padres de niños pequeños me preguntan, ¿estará bien que le deje ir a Facebook? Bueno, este no es mi campo de investigación, pero tengo un colega que está haciendo esto, y yo le pregunto, ¿cómo padres nunca deberían dejar de lado a sus niños? Quizás no entiendan tanto de las redes sociales, sus chicos son muy sofisticados en el uso de los medios sociales, pero lo peor que pueden hacer es dejarlos con los medios sociales y no preocuparse acerca de lo que hacen. Hay que sentarse al lado de ellos, preguntar, que nos expliquen, como padres, qué es lo que están haciendo, y como padres nos tiene que importar entender qué es lo que están haciendo en estas plataformas. Así que hay que quedarse con los niños para ver qué es lo que están haciendo en los medios sociales. Hay muchas cuestiones con respecto al uso de Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, en el patio del colegio. Por ejemplo, está, por ejemplo, el ciberacoso o el ciberbullying. Muchos chicos son objeto de bullying por haber incluido una foto en la Internet, y este bullying es la contracara de la autopromoción. Así que esto es una cuestión que puede suceder en los medios sociales. Así que Facebook no asume la responsabilidad por estas luchas o problemas entre niños. No son policías, tampoco son funcionarios en el patio del colegio. Pero los colegios son responsables acerca del comportamiento a través de los medios sociales, sea que lo usen en el patio de la escuela o fuera de la escuela. Y esta es una pregunta complicada, porque los docentes no pueden ser responsables por todo lo que pasa en Facebook. Lo importante es que Facebook es responsable por el ciberbullying. Hubo una niña de 12 años en Canadá que el año pasado se suicidó. Facebook puede ser considerada como responsable por los asesinatos que se realizan en vivo, por ejemplo, o los suicidios, o sea, violencia o asesinatos en vivo. Eso es un área legal que recién estamos observando. No tenemos la terminología, no tenemos las palabras para describir esto. Ni siquiera hemos inventado las palabras para describir lo que está pasando. La última pregunta que vamos a hacer es, si, pregunta, ¿se podrá recomponer un orden cultural con predominio de la razón lógica? Yo agrego, en el supuesto de que hayamos tenido alguna vez este orden cultural. ¿O el ecosistema de plataformas será el del pensamiento extremo y emocional? Sí, sí entiendo la pregunta bien. ¿Podemos reconstruir ese ecosistema de plataformas de la manera que queremos? Bueno, es una pregunta muy difícil, espero que sí. Soy optimista, así que siempre creo en la negociación y en tratar de definir nuestra propia vida y nuestra propia sociedad. Lo que hay que hacer es que tenemos que tomar acciones como ciudadanos, tenemos que participar con estas empresas que proveen las plataformas y los mecanismos. Nuestros estados también tienen que hacerlo y tenemos que educarnos y educar a nuestros niños. Acerca de lo que hacen las plataformas, hace 100 años no teníamos aviones, hubo que inventar ese espacio. Bueno, ahora ya sabemos convivir con esto. Ha habido otras revoluciones tecnológicas en los últimos dos siglos que han cambiado el mundo mucho. No creo que esta sea la revolución tecnológica más importante de los últimos 200 años. Yo creo que, por ejemplo, los aviones son mucho más importantes como innovación tecnológica que las plataformas de medios sociales. Pero hasta el nivel en que ahora estamos viviendo en una sociedad en línea mundial, nos obliga a enfrentar temas mundiales que se debaten a todos los niveles, locales, estaduales, nacionales y supranacionales. Es decir, la globalidad es quizás el tema más importante. Quizás habría que terminar con una nota optimista. Somos todos parte de esta sociedad y empecemos mañana a hacer un mundo mejor. Esto quizás sería un mensaje un poco católico, pero el Papa es de aquí. Así que espero que todos entiendan. Creo que tenemos que negociar y hacer que la sociedad trabaje en forma conjunta. Muchas gracias. 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 Gracias.